Hola, mi nombre es María Alejandra Gómez y soy la coordinadora del programa latino en Girl Scout. Quiero motivarlos a todos ustedes que sean voluntarios, primero por la gran oportunidad de trabajar con las niñas, ayudarles a que sean líderes, a que alcancen sus sueños, sus metas. Segundo, por todas las oportunidades para ustedes como voluntarios de aprendizaje, de desarrollar liderazgo, de tener, de desarrollar también la habilidad de trabajar con un grupo. Y tercero, por las maravillosas amistades y conexiones que pueden tener dentro de Girl Scout, es una oportunidad única. Lo digo como staff, lo digo también como voluntaria, es una de las mejores oportunidades que he tenido en mi vida y trabajar para Girl Scout y ser voluntaria de Girl Scout es algo maravilloso. Ayudemos a las niñas a que descubran, conecten y tomen acción en la comunidad en la que viven. Gracias.